mire aquí ahora te voy a enseñar porque un solo los otros días te dije no que me llaman el traidor fue un solo cubano un envidioso de santa catalina de parada casapim un blanquito envidioso que lo que quiere va a ser conmigo pero yo no quiero ir con él mira porque dice que yo soy un traidor mira esto yuma por aquí yuma por aquí y yuma por aquí y turón 20 24 por aquí por eso es lo que me quiere es un admirador con rabia como tuve mucho en cuba él me quiere quiere llevarse conmigo pero yo no quiero ver con él porque llevo fuera de vista me da lástima con el guño del guño de ese tú y pasa por al aire no me saluda tú no sabes el mute que te metes el mute que te metiste a este tranquilo social es un mongo de santa catalina del litoral habanero y no tengo vicio y no tengo yo soy yo más agradecido con este país es un infeliz mata y yo soy yo más el guño del guño de ese puede ser un mintor sal está��olipado acríe del guño del guño de ese